En esta oportunidad le vamos a mostrar como descargar e instalar WinRAR Nos encontramos en la página de Google Digitamos WinRAR Y le damos clic en el botón de búsqueda Escogemos la segunda opción WinRAR España Descargar Nos va a abrir la misma página de WinRAR Y donde aquí nos muestra el instalador Le damos clic Nos va a abrir una barra emergente donde se encuentra el instalador Le damos ejecutar Y esperamos a que haga la descarga del instalador Es rápida la descarga Ya terminada la descarga Le damos ejecutar Nos abre una ventana emergente Le damos instalar Nos abre una nueva ventana Le quitamos todos los checks Solamente dejamos los checks que digan WinRAR y WinZip Aceptar Y bueno, eso ha sido la descarga de instalación de WinRAR Le damos listo Y al WinRAR se encuentran nuestras máquinas Bueno, eso ha sido todo Muchas gracias Gracias por ver el video